Hola, vamos a ver, clasificación de la materia, lo que hago, la materia se puede clasificar a vuestro nivel en sustancias puras una sustancia pura, la característica que tiene es que no se puede separar por procedimientos físicos no me gusta esta definición, pero nada, ¿a qué entiendes tú por procedimientos físicos? se lo puede separar aquí un poco vale yo entiendo que lo que quieren decir aquí es que el agua, por ejemplo, es una sustancia pura y yo no la puedo separar, o sea, yo si cojo un trozo de agua no tengo otra cosa distinta, he sido teniendo agua ¿vale? pero el agua está formada por otras cosas ¿pero si la puedo separar? ¿dampoco la va a poner? no tienes que hacer otras cosas una sustancia pura se puede distinguir que hay elemento y compuesto compuesto no sé si habréis visto alguna vez si, supongo que está en alguna forma y ya habréis visto el agua, por ejemplo la sal ¿qué más? el ácido clorhídrico todo esto se pueden separar ¿vale? sin embargo, los elementos como el oro va solo y el hierro no se pueden separar son átomos solitos esto sí se puede separar tú de aquí, con ciertos procedimientos químicos lo puedes separar ¿vale? ¿aceptamos barco? pero este tema va más bien de mezcla esto es oro e hierro ¿vale? tú el hierro ya no lo puedes separar más si quisieras separarlo tendrías que hacer reacciones nucleares que partieran el átomo en dos y entonces eso ya sería una bomba nuclear y las reacciones nucleares no se dan más que donde ¿dónde se dan las reacciones nucleares? Alejandro las centrales nucleares ya está pero si en el uranio, por ejemplo lo dividen en dos átomos distintos y eso da un montón de energía pero este tema va más de mezcla ¿vale? hay dos tipos de mezcla la homogénea y la heterogénea venga mezcla homogénea que no se distinguen sus partes las que son uniformes también se le llaman disoluciones por ejemplo y no estoy diciendo que bebáis si yo he hecho bosca con naranja ¿qué le pasa a la naranja? que se hace un poquito más clara pero ya está se quedan mezclados no se queda el bosca por un lado y la naranja por otro se mezcla si he hecho el aceite en agua ¿qué pasa? aceite en el agua no se mezclan ¿vale? si hago una guarrería como las que hacéis ustedes en la playa cuando vais que es mearse dentro del agua cuando os reís es porque lo hacéis lo hacéis ¿vale? ¿cómo que quién no? ¿cómo que quién no? ¿cómo que quién no? tú tienes que ir a la playa meado ¿y si tienes una gran de meado en la playa? ¿hay servicio? ¿hay servicio dónde? ¿en Estepona? ¿dónde? cuando llegue al servicio ya también encima ¿dónde? 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 ¿dónde hay servicio en Estepona? ¿dónde? ¿sí? que sí, ya es mira dónde está dónde está la pista a pulpo al lado al lado al lado del lado del ejercicio ¿y en frente de correo? ¿en frente de correo? ¿en frente de correo no? ¿en frente de correo no hay? ¿que mea? ¿es que tienes que mea? el otro día iba corriendo y vi un hombre meando por el carrefú más para allá en las plantas allí meando ¿dónde están los baños allí? es la gasolinera en el carrefú el carrefú está cerrado la gasolinera a las 12 no te la van a abrir para que tú mees ¿sí? pues nada allí el hombre estaba allí ¿qué le voy a decir? yo el que le digo es al que tiene el toro ¿cómo? el que tiene el toro ¿quién tiene un toro? ¿no lo habéis visto? mejor que no lo veáis uno que tiene un toro allí en el paseo marítimo para hacerse fotos yo paso, cada vez que paso corriendo la gasolin ¿pero vivo? ya no me mira que vivo ni vivo yo cuando paso le digo no, ya no me mira quita la cara yo cada vez que paso lo miro y digo que no ¿cómo no se puede...? heterogénea ¿cómo es heterogénea? por ejemplo una pizza se distingue en sus partes como yo he dicho si os metáis en el agua no se nota ¿vale? si os fijáis bien si se nota al principio pero luego se diluye ya no se nota si total como el agua está salada pues no claro, luego el que se tira luego se traga todo tu... no, cállate, no es que... pero lo limpia ¿y lo limpia? ¿cómo lo viste? lo limpia